Seguimos aquí, disfrutando de Veracruz Y yo tengo cigarrito En lo que Vemos donde ir a comer Nos dijeron del mercado algo ¿Mercado qué? ¿No qué? ¿No? ¿Entonces a dónde quieres llegar? ¿Qué es aguachil? ¿Qué es aguachil? Les dijo la niña Bueno Bueno Mañana iremos al acuario Ya que hoy nos perdimos el show de los delfines Por estar dormidos Y mis shorts están cayendo Ok, ahora todo regreso